La actividad de este evento, que es la mesa, con título Cambio Climático y su Efecto en la Biodiversidad Costera. Tenemos aproximadamente dos horas y media para esta mesa. Y entonces, bueno, tenemos cuatro pláticas. Vamos a tratar de que sean de 15 a 20 minutos, de modo que tengamos al final tiempo suficiente para una discusión que espero sea interesante. Entonces, a los 15 minutos les voy a avisar a los ponentes para que tomen en cuenta el tiempo. El primer ponente es el doctor Carlos Rosas Vázquez. Voy a leer su semblanza. La formación y trayectoria académica los llevó a cabo en la UNAM, en donde obtuvo los grados de licenciatura, maestría y doctorado. En el año de 1996, se ingresó como profesor de carrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es fundador y primer coordinador de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Cisal, Yucatán. Actualmente alcanzado el nivel de profesor de carrera titular C, es el coordinador de laboratorios de ecofisiología aplicada y actualmente el coordinador general de la UNDI de la subdependencia de la Facultad de Ciencias de Yucatán. La actividad docente de investigación las ha llevado a cabo dentro del área de la biología marina experimental y en particular en el campo de la ecofisiología aplicada a organismos de interés pesquero y acuícola. Ha impartido más de 50 cursos a nivel de licenciatura y posgrado. Ha formado más de 80 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Y publicado 167 trabajos en revistas con factor de impacto y 18 capítulos de libros con circulación internacional. Cuenta con dos patentes, una en el campo de la nutrición y otra para el manejo y reproducción de pulpos en condiciones controladas. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Cephalo International Advisory Council. La plática del día de hoy es cambio climático e hipertropicalización, efectos en la distribución y vulnerabilidad de diversas especies marinas, tropicales, importancia ecológica y pesquera. Gracias. Muy buenos días a todos. La idea de esta presentación reside principalmente, como me tocó la primera, pues puedo hablar un poco más de las generalidades respecto del calentamiento. Lo más interesante del cambio global, en particular del calentamiento, es que el océano es el que está recibiendo la mayor carga de los cambios de temperatura. Es el que está recibiendo la mayor carga de los cambios ambientales a nivel planetario. Aquí lo que tenemos es la atmósfera, los continentes de los glaciares, el hielo, el plenofósito y otros en porcentaje respecto del océano. Lo cual hace que, si bien es cierto, los seres humanos estamos experimentando los cambios climáticos en nuestra persona, en nuestras ciudades, en nuestros ambientes. Son los animales marinos, son los animales marinos, son los animales marinos, es el ambiente oceánico que está absorbiendo la mayor cantidad de calor en el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, no solamente son los cambios en la temperatura, tenemos cambios asociados con la temperatura y el oxígeno disuelto. También el incremento de los gases de efecto invernadero provocan la acidificación del ambiente marino. Y potencian los efectos de la contaminación del océano, que cada vez es mucho más elevado. Nada más hay que pensar en los microplásticos y todos los contaminantes que llegan al océano, que han estado llegando desde la revolución industrial de manera permanente. ¿Cuáles son los efectos del calentamiento en los organismos marinos? Esta clasificación de cuatro pasos me permite a mí explicar por qué nosotros estamos trabajando desde el nivel del organismo y cuál es la relación que existe hacia los cambios ecológicos asociados con el ecosistema. El primero de ellos son las relaciones en el metabolismo energético, que tienen consecuencias en el crecimiento y la reproducción de los organismos, lo cual provoca un cambio en la conducta, en el comportamiento de estos organismos y al final cambios en la estructura de las comunidades marinas. En relación con las alteraciones del metabolismo energético, si aquí la mayoría son biólogos, pues entenderán que la moneda de cambio de la vida es el ATP, el cual se lleva a cabo a nivel mitocondrial y que son precisamente la cascada de reacciones bioquímicas, las enzimas y todo lo que implica eso. Las que están en los animales marinos regidas por la temperatura, dado que la mayoría de los animales marinos no controlan, no pueden controlar la temperatura corporal y por tanto, la temperatura es el factor que gobierna las reacciones bioquímicas y con estas gobierna la producción de energía. De tal manera que tenemos la velocidad de reacción de las enzimas respecto a la temperatura, tendremos siempre una velocidad máxima en la cual todas estas funciones son óptimas. Por fuera de ese intervalo, pues, las funciones bioquímicas se transforman y son menores que el efecto de cero. Esto tiene consecuencias, lo podemos medir en el laboratorio a través de la medición de la tasa metabólica, es decir, del consumo de oxígeno, que es un indicador indirecto de la cantidad de energía producida en el laboratorio. Las hipótesis más modernas establecen que, si nosotros podemos medir la tasa metabólica basada en esta tasa metabólica que sirve para que los animales se mantenguen amigos, y podemos conocer la tasa metabólica máxima, que está de acá, la diferencia entre las dos nos da el desempeño fisiológico, es decir, el potencial aeróbico que los organismos pueden expresar ante una condición determinada o no de la enfermedad. Como es una curva de campana, entonces ahí podemos identificar que al centro, pues, estarán las funciones máximas, y en los extremos los animales experimentarán una reducción de esas funciones máximas, y obviamente su cantidad, la disponibilidad de energía y su desempeño fisiológico será disminuida. Al grado de que, hoy en día, se sabe, se reconoce, que la abundancia de los organismos está muy muy ligada con esta distribución de campana, de tal suerte que ellos tienden a referir, tienden a elegir las condiciones ambientales en el ecosistema, donde sus funciones fisiológicas son adecenadas. En el segundo aspecto, tenemos las alteraciones en el crecimiento y la reproducción. Hoy en día se sabe que a mayor temperatura, mayor energía invertida en el metabolismo basal, y por lo tanto, los animales invierten al invertir más energía en el metabolismo basal, porque no están pudiendo controlar la temperatura corporal, entonces se les altera el crecimiento y la reproducción. También la mayor temperatura provoca alteraciones en la síntesis de esteroides, y esta combinación entre mayor gasto de energía para el metabolismo basal y alteración en los esteroides, hace que las poblaciones, que se observan los organismos de menor tamaño, que hubieran poblaciones que están manifestando de tasas de crecimiento menores, hasta un 30%, pero cuya reproducción se da en esas tareas también. Uno, la reducción en la inversión de energía, la reducción en la inversión de energía materna, que da como consecuencia la producción de gametos, y con esto, una disminución en la cantidad de proyectos que son capaces de producir. Esto, ¿a dónde lleva? A cambios de comportamiento, como yo se lo mencionaba. Hoy en día, el panel de cambio climático, nos hizo un resumen a partir de unos trabajos de un autóra, por un grupo de Polar, por los Sánchez y sus colaboradores, en donde demuestran que las especies marinas se están moviendo ya como poblaciones, y el promedio de la movilización está por ahí de 20 kilómetros por década, en el promedio de las especies marinas, aunque hoy sabemos que hay, por ejemplo, especies, por nación del hito blanco, que se han movilizado más de 400 kilómetros por década, respecto de su origen en el capricito del siglo XX. ¿Esto a dónde lleva? Hoy en día se habla ya de la tropicalización de los ambientes templados, y de la hipertropicalización de los ambientes tropicales. Esto, desde el punto de vista pesquero, tiene consecuencias importantes. Charles y Paul y publicaron este trabajo en el 2016 sin noticias. Lo que está ocurriendo es que hoy en día en las zonas tropicales se pescan animales de los ambientes templados, de los ambientes subtropicales y de los ambientes tropicales. Pero si esto se sigue calentando, lo que va a pasar es que cada vez los animales representando los ambientes templados o subtropicales estarán desapareciendo de los ambientes tropicales para crear solamente aquellas especies tropicales que pueden tolerar muy bien las altas temperaturas. Mientras que los ambientes templados se irán tropicalizando y en estos ambientes templados irán apareciendo las especies subtropicales y algunas tropicales de la conducción de las pequeñas de esas regiones de la tierra. ¿Cuáles son entonces ahora los cambios asociados con la interacción en las redes tróficas? En un trabajo que estamos haciendo con múltiples especies, aquí tenemos un ejemplo solamente. El tercero es la distinción actual de caramete sapros. Esta es una especie, se ha convertido en una especie invasor. Aquí tenemos... Este es el gobierno americano, el gobierno americano, el gobierno americano, el gobierno americano, Europa, y esta es la distinción actual de esta especie. Si esta especie originalmente se distribuía en la zona americana y ha estado colorizando incluso zonas del mar del norte. Cuando proyectamos la distribución actual respecto de 3 grados más en los ambientes tropicales, en la zona americana, en los océanos, vean por favor cómo se expande. Lo rojo es que se expande, lo paso así, un poquito rápido, para que veamos cómo se está expandiendo esta especie aquí. Y también se expande hacia el mineral cuando la temperatura incrementa. Es decir, efectivamente, las especies tropicales van a tender a colonizar los ambientes de planos y cambiando la estructura de los ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en utilizar? Pues estudiar un montonado todas las especies que podemos estudiar, empezando con los cultos, que ha sido la especie bandera, con la que hemos comenzado, pero las aibas, los cannieques, los peces, estas especies de los subdecimales, sobre todo, por ahí la ecossiología militar, especies que tienen importancia pesquera o agrícola. Estos son algunos ejemplos solamente de las especies con las que estamos trabajando. Les pongo aquí nada más un video de estos sistemas que estamos usando de última generación para la devaluación de la tasa metabólica, utilizando el triólogo de flujo conectados a óptodos, ya no se utilizan sensores de metal, de otros sensores ópticos, que nos permiten elegir la tasa metabólica por segundo, cada segundo. Otra realidad es que el mar de Caribe y el mar de México se están calentando, pese a las reuniones de Trump y todos sus amigos, la tasa de incrementos es el 0.012, 0.06 grados de centígrados por año, lo cual nos lleva a un incremento entre 2 a 100 años en los siguientes ensayos. Es brutal ese incremento de temperatura en el ecosistema, y hay experiencias sociográficas en los demás. Yucatán tiene una peculiaridad oceanográfica muy interesante, que es que recibe aguas de una corriente que circula a la corriente del Atlántico, que circula como a mil metros de profundidad, y que a gran la vuelta, con la batista Cuba, a gran la vuelta hacia el suelo de México, surge en aguas frías de 2 grados más o menos, para dar la costa norte. Al valerar la costa norte baja la temperatura de esa zona, y la mantiene en esta costa norte entre 22 y 26 grados, funcionando como un gran sistema de enfriamiento de la plataforma movimental en su zona más costera. Esa característica oceanográfica provoca estas cosas. En la época de Nortes, cuando hay vientos del norte, en los vientos colares, no hay ningún problema para toda la pínsula, y la plataforma se mantiene más o menos presa. Pero cuando viene la época de Yucatán, y es el efecto de las objeciones de las zonas biografías de esa lente, como está más fría la costa de Yucatán, respecto de la costa de Campeche, al grado de que hoy en día, en Campeche, el último registro que tuvimos hace unas tres semanas, de los muestreros que hicimos frente a las costas de Campeche, detectamos en el fondo 32 grados de hechos, ya en el fondo, en Campeche, mientras que en Yucatán tenemos entre 22 y 24 grados. Esta diferencia entre las condiciones oceanográficas nos permite entonces preguntarnos, ¿podemos utilizar alguna especie que se distribuya ahí en esa plataforma como un monitor de calentamiento? Pues, la especie madera, lo que les decía, se pone en el punto, o con un maia, que pensamos que es una especie monitora de calentamiento, porque habita precisamente a lo largo de esta plataforma continental, en la región de Campeche, tanto en Campeche como en Yucatán. Es una especie de importancia que si era tremenda, el año pasado se capturaron 30.000 toneladas de pulpos, más o menos unos 60 millones de individuos, pero capturados en esa plataforma, que funciona con una forma que se llama garefeo, aquí, los pesados lanzan una caiba amarrada a una guía, una bromada, y el pulpo está más que va a llegar a la caja de la caja. De tal suerte que en una suelta, esto no tiene gancho, y el pesado de los pesados cuando siente el tirón, sube al pulpo, y lo saca con la mano. Es una bromada que no es tremenda en el mundario, y por lo tanto, tiene un alto valor para la presa. Entonces, regresando aquí, vemos que los hiperterrados electrónicos ya se están moviendo, y la respuesta es que pasaría, con los pulpos del mundo humano. A la fecha nos hemos dedicado, entre otras especies, a evaluar todas las fases del ciclo de vida, el ciclo de vida, el ciclo de vida sin mayo, este es un videíto muy cortito, en un sistema de geométrico, donde vemos a la hembra, aquí, expuesta a una elevación de la temperatura, donde lo que vemos es una gran actividad del animal, por estar expuesto a una temperatura mayor, a la cual ellos están adaptados. ¿Cuáles son las consecuencias de estas exposiciones? Estresamos hembras, es decir, colocadas hembras a 30 grados, y en el parque de sol, y hembras colocadas a 24 grados, es el óvimo. Producen hembriones con un peso, al nacer, mucho mejor, y los hembriones de más, son de la mitad, de los hembriones procedentes, de hembras no estresadas, los subvenibles mantenidos a 24 grados de ambras, de las hembras estresadas y no estresadas, son, crecen a una tasa, tienen un peso final, en los experimentos de tendencia, es menor a los provenientes de las hembras estresadas, que tienen como consecuencia, una tasa de crecimiento también menor. Si estresamos ahora a los machos, colocando machos a 30 grados, hay una adicción importantísima de los desórdenes, de las células terminales en los testículos, es decir, ya los machos estresados también, se alimentan un testículo importante, al grado de que, si los ponemos a 24 grados a los machos, están muy bien representados en la progenia, las hembras son colectores de externo, y experimentamente podemos entonces nosotros, colocar machos estresados en el laboratorio, o poder preguntar hembras, y ver cómo estaba la progenia, con estudios de genética, pudimos identificar hembros, machos estresados, hembras estresadas, ahí están representados en la progenia de todos. Cuando nos ponemos a 38 grados, solamente algunos machos están representados en la progenia, pero cuando nos ponemos a 30 grados, ningún macho estresado está representado en la progenia. Eso quiere decir que las hembras son capaces o de reconocer que el macho estaba estresado en sus espermas, o los espermas fueron incapaces de llegar al lugar donde tenían que llegar para terminar la vaca. Cuando nos ponemos a los hembras, cuando nos ponemos a los hembriones, también encontramos que crecen muy bien entre 24 y 27 grados de secundar, pero por arriba de los 27 grados dejan de crecer, y su tasa metabólica se dispara a niveles muy altos, que tienen consecuencias de que normalmente en condiciones óptimas, estos hembriones, al nacer, ellos han tenido que contender con una carga materna de radicales libres que la hembra les deposita en el criterio del hembrion. Y esto es producto del metabolismo normal de la hembra, pero cuando ellos se activan en la mitad del desarrollo biombrionario, empiezan a deducir esa carga materna, y hacen prácticamente sin radicales libres, que son los que provocan los daños a nivel de tejido. Pero cuando nos ponemos a temperaturas mayores de 27 grados, y en la misma carga materna, de los radicales libres de la hembra, pero no pueden contender con esa carga. Porque ya la temperatura les provoca un incremento de la carga de los radicales libres a nivel de tejido, que impide que estos animales nacen en condiciones adecuadas. Al grado de que ellos están vivos aquí, en ese hembrion, pero están totalmente deformes, porque estas alteraciones de los radicales libres lo que hacen es alterar todo el diseño estructural de los hembrion. Finalmente, lo que tenemos es que los curvos pueden desarrollarse bien, los señores entre 22 y 23 grados, los curvos hasta 30 grados durante un tiempo, y los adultos de 22 a 27 grados. 30 grados parece mucho, pero hoy en día estamos observando las temperaturas tan altas en Nucatán y en Gabriela. ¿Cuáles son las hipótesis para el escenario del caminamiento? ¿La migración hacia aguas más profundas y entonces se caminan demasiado? ¿O la migración de cubos hacia la zona de subgencia de Nucatán, donde las aguas todavía son frescas? La pregunta que sigue es, ¿habrá suficientes refugios en Nucatán para incorporar los aproximadamente 100 millones de reclutas que nos han dicho que llegan de la población de cubos a Nucatán? Bueno, la población de la provincia de Nucatán, nosotros hemos colocado recursos artificiales para poder evaluar cómo está la reclutación de hembras desovadoras y en distintas zonas, aquí tienen los huevos, aquí tienen los tubos, aquí están en el mar, para poder evaluar entonces cómo son los efectos de esas temperaturas que en el propio ciclo de donde ellos se han ido. ¿Cuál es el futuro un poco de todo esto? Es que la gente ya nos dijeron, pues no solo se está captando el cabello, se está captando toda la zona del Atlántico y la corriente del Borjo se está debilitando. ¿Qué es esa corriente que alimenta la surgencia que está al lado de la península de Nucatán? Entonces, si esa corriente se está debilitando, en el futuro podemos esperar que ese enfriador que tenemos al frente de la península de Nucatán cambie y sean afectados los embriones y los múltiples. Por eso pensamos que estos pueden ser utilizados como muy buenos indicadores de calentamiento. ¿Hacia dónde vamos ahora? Las deformaciones que estamos observando en los embriones son de origen materno, es una pregunta que nos estamos haciendo, si son de origen materno son de genéticas, es decir, la hembra acaba de pasar el genoma desalterada en la transferencia del sistema genético que le están dando y son estas consecuencias transferidas a través del horario hacia el hermiteiro. Es que la síntesis del hermiteiro donde está el problema en la parte ahora de las morterinas y es lo que está provocando que haya una hidrotronogénesis, una obtención de energía deteriorada en el hígado. Son dos preguntas que tenemos ahí. O son las alteraciones emocionales metabólicas que la temperatura produce en los embriones independientemente, creo que traen, del ánimo. Para eso, y eso nos debería dar una menor producción de energía metabólica. Estas semanas y días anteriores hemos estado montando con el profesor Cumpache un equipo precisamente que nos va a permitir elegir el metabolismo mitocondrial en los embriones de Puerto Rico. ¿A dónde llega entonces la ecocicología aplicada? Este es nuestro modelo de trabajo. La ecocicología aplicada, por un lado, queriendo producir información hacia los modeladores, otros los pesqueros, aquí está el racismo que se utiliza, el racismo que se utiliza estos modelos, por la idea de generar previsiones que nos permitan decirle a los comodores de decisiones, oigan, por favor, hagan políticas públicas para un mejor manejo pesquero y acuícola porque es nuestra generación la que se dio cuenta que esto se está calentando y hay responsabilidad. Por el otro lado, tenemos a la acuacultura. Aquí damos información para las condiciones de producción que nos permitan la definición de sitios e inversiones de la forma de producir estos alimentos porque en el futuro, pensamos, la población silvestre y un impuesto que no va a estar presente. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con nuestra presentación, es un placer para mí presentar a la doctora Dara Salcedo González de la UNDI Juriquilla de la Facultad de Ciencias de nuestra institución. La doctora Salcedo estudió química en la Facultad de Química en la UNAM y posteriormente hizo un doctorado en físico-química en el Massachusetts Institute of Technology con el doctor Mario Molina. Después de realizar una estancia postdoctoral en la California Institute of Technology con el doctor John Seinfeld, regresó a México y ha trabajado en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma de Morelos y desde el 2011 se unió a la UNDI Juriquillas. Actualmente sigue las líneas de investigación de aerosoles atmosféricos y de calidad del aire. Sus proyectos actuales se enfocan en estudiar los procesos que afectan la calidad del aire en la región del Bajío. Muchas gracias, Nara, bienvenida. Muchas gracias. Puedo hablar de el climático y calidad del aire. Ambos son problemas ambientales que nos enfrentamos y cada uno por su lado se reconoce que son graves y que tienen efectos pues dañinos, importantes, indiferentes. sin embargo, bueno, yo les voy a platicar sobre la interrelación que hay entre los dos problemas la cual es importante reconocer que esa interrelación los hace más graves y al mismo tiempo se presenta la oportunidad de atacarlos desde una, desde, utilizando las mismas políticas. Entonces, bueno, voy a iniciar hablando sobre los agentes forzadores. No me voy a hablar demasiado en los efectos del cambio climático porque habrá de otras pláticas que hablarán sobre ello, pero me voy a empezar hablando de esta figura que es del reporte de la IPCC en el año 2013 donde menciona cuáles son los principales agentes forzadores que están generando el panorama global. Entonces, por supuesto, hasta arriba están estos gases de efecto invernadero los que llamamos bien mezclados, CO2, metano, N2O y los alocarbones. Estos gases se denominan bien mezclados y son los más importantes porque tienen una vida en la atmósfera de varias décadas lo cual hace que una vez que son puestos en la atmósfera se mezclen a nivel global y que precisamente tengan los efectos más importantes sobre el clima que implica este largo plazo. Sin embargo, si ustedes se fijan un poquito más y más abajo, el siguiente gas que está allí es el ozono. Y el ozono está aquí en el ozono estratosférico y como pueden ver el ozono de hecho es un gas de efecto invernadero. Inicialmente, no sé, en los primeros modelos cuando se hablaba del forzador climático más importante porque el ozono tiene una vida relativamente corta en la atmósfera. De hecho, es importante, lo voy a mencionar ahora porque pasa a importar un poco, después el ozono ni siquiera es emitido directamente en la atmósfera. No hay ningún proceso natural o no natural que emita y ponga ese ozono en la atmósfera. El ozono se genera in situ dentro de la atmósfera por diferentes precursores que por reacciones fotoquímicas generan ese ozono. Y ese ozono además no tiene una vida larga rápidamente, ¿no? Se convierte en otras cosas y sale de la atmósfera. Sin embargo, por lo poco tiempo o mucho que puede estar en la atmósfera es un gas de efecto invernadero que genera calentamiento. Y ya en los modelos se tiene que incluir. Otra parte importante, algunos otros pasadores importantes que quiero mencionar está aquí el carbonegro. El carbonegro es un componente de los aerosoles. Y, bueno, precisamente es importante porque es negro al ser negro absorbe radiación y ese al absorber radiación caliente. La puede absorber directamente en la atmósfera calentando directamente la atmósfera o una vez que es depositada aquí sobre las superficies de nieve o de lleno lo que hace es que disminuye el albedro. Entonces, luz del sol que podría reflejarse directamente al espacio es absorbido por esa superficie calentando esa superficie y promoviendo además que ese hielo o nieve se derrita. Finalmente, otra parte importante que están aquí dentro de los forzadores son estos aerosoles. Los aerosoles que no son aquellos que no son carbonegro tienen dos efectos. por un lado pueden dispersar la luz lo cual hace que parte de la luz es retrodispersada esa luz regresa al espacio y de hecho los aerosoles generan un enfriamiento. El otro efecto de los aerosoles es lo que se conoce como efecto indirecto que lo que hace es cambiar las propiedades ópticas de las nubes y también su tiempo débil el efecto neto de los aerosoles es el enfriamiento. Entonces, bueno, eso en cuanto a los forzadores que están en el centro. En esta otra diapositiva es un poquito más larga aquí. Tenemos, si se fijan muchos otros componentes porque aquí estamos en esta figura se muestran todos los compuestos que generan un calentamiento o un efecto que tiene un efecto forzador pero en base a las emisiones. Entonces, aquí no nada más estamos hablando de los componentes que una vez que están en la atmósfera generan el forzador sino todos aquellos precursores compuestos que son puestos en la atmósfera y que si por sí mismos no son gases de efecto invernadero sí son precursores tanto de ozono como de partículas. Entonces, bueno, pues aquí siguen todos estos los principales gases de efecto invernadero que son emitidos directamente en la atmósfera pero fíjense quiénes son los siguientes que quiero que vean aquí monóxido de carbono estos que son compuestos orgánicos volátiles que no sean metano y los noxes NO y NO2. Estos cinco por sí mismos no generan ningún efecto sobre el clima sin embargo todos estos los dos primeros son precursores de ozono es decir una vez que están en la atmósfera reacciones fotoquímicas hacen que se genere ozono y los NOXES también son precursores de ozono pero además son precursores de partículas pueden generar ozono o pueden generar nitrato que es un componente importante de las partículas y que además al generar nitrato pueden generar un infiamiento o al generar ozono pueden generar un calentamiento en la luz después tenemos otra serie de otros gases amoníaco y sulfato que son precursores de partículas tenemos aquí el carbonero que es así es emitido directamente en la atmósfera son partículas pero ya vimos que su efecto es positivo y luego tenemos otra vez compuestos orgánicos carbón orgánico que está en partículas y que genera un efecto negativo entonces bueno de aquí el resumen de estas dos címulas es precisamente todos estos actores dentro de lo que que se consideran en los modelos de cambio climático todos son actores comunes en lo que es la mala calidad del aire que enfrentamos en las ciudades ozono partículas carbonero CO YNOX YNOX YSO2 que insisto no son forzadores pero son precursores de ozono y de partículas entonces bueno de aquí me voy a saltar a hablar un poquito de la contaminación del aire y de aquí sí voy a hablar un poquito más porque creo que nadie va a hablar más entonces bueno vamos a hablar un poquito más de por qué es tan importante atacar la contaminación del aire y lo primero que quiero mencionar es que cuando hablamos de calidad del aire es fácil y creo que todo el mundo lo reconocemos muy fácilmente cuáles son los efectos a corto plazo de una mala actividad del aire y todos reconocemos pues dolores de cabeza irritaciones de las mucosas y por supuesto que esos efectos son mucho más graves sobre personas que ya son más este vulnerables ¿no? este niños pequeños adultos mayores personas con afro etc sin embargo lo que ahora se reconoce y y esto es algo que no se reconoce desde hace mucho tiempo cuando yo estaba terminando mi doctorado en el 2000 fueron los primeros estudios que demostraban los efectos a largo plazo de las partículas eso es hace pues 20 años ¿no? y todavía tomó otros 5 o 10 años más nadie le estrella por supuesto y tomó 5 o 10 años más en realmente demostrar los efectos a largo plazo de la mala calidad del aire que es principalmente son muertes prematuras entonces ahora la OMS en el 2006 este reporta que el 91% de la población mundial vienen los comunidades que no cumplen con las normas de calidad del aire de la OMS por supuesto estas normas son mucho más estrictas que incluso las de Europa o las de California ¿no? y este ya no digamos las de México ¿no? pero este bueno mucha gente vive en mala calidad del aire y el número que es más importante son 4.2 millones de muertes que más de la OMS debido a la contaminación del aire estos ya no son números pequeños y el 91% de esas muertes ocurren en países de bajos y medianos ingresos principalmente casi todas esas muertes ocurren en China India Pakistán etc que son lugares con una muy alta población y donde las niveles de contaminación son realmente alarmantes ¿sale? en México este se se estiman de 14.000 a 20.000 muertes al año este debido a una mala calidad del aire en ciudades como la ciudad de México pero ya no nada más en la ciudad de de México es Monterrey Guadalajara León Salamanca etc todas son ciudades que tienen niveles muy altos de mala calidad del aire otra cosa en donde quisiera hacer este énfasis es que entonces todas estas muertes prematuras de hecho se dan entonces por exposición a largo de la ciudad es decir vivir 10, 15, 20 años toda la vida expuestos a una mala calidad del aire pero lo otro que llama la atención y que es importante hacer es que esas muertes uno pensaría ah bueno si cáncer de pulmón es el primer sospechoso de hecho casi el 70% de esas muertes prematuras están son causadas por enfermedades cardiovasculares se demostró mucho antes la 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 es un 6% que causa cáncer de pulmón entonces esto para mí es importante mencionarlo y hacer énfasis porque yo creo que debido a que los efectos de la calidad del aire son a largo plazo y en perdón Y en enfermedades cardiovasculares, es decir, son efectos que quizá no se esperan, ¿no? Entonces, eso ha hecho que sea mucho más difícil darle la importancia que es este problema. ¿Se fijan? Entonces, y claro, todas estas condiciones se pueden ver exacerbadas por otro tipo de condiciones, como fumar, o como ya, pues ya, pues ya, entonces, regresando al tema de esta práctica, es efectos de caminar sobre la actividad del aire. De hecho, todo esto, el calentamiento global que se observa, tiene efectos importantes sobre la calidad del aire que la puede hacer aún peor, ¿no? De lo que es ya únicamente, primero de cuentas, las condiciones. Entonces, el primer efecto tiene que ver simplemente con mayores temperaturas. Los últimos años han sido temperaturas récord, ¿no? En muchas ciudades del mundo. Y estas mayores temperaturas lo que hacen es que las reacciones de formación de ozono son cada vez más altas. Y lo que hacen es que las concentraciones de ozono que se observan en las superficies, en zonas urbanas, sean más altas. Entonces, simplemente el calentamiento puede hacer peor en la calidad del aire. Algunos otros efectos, por ejemplo, temperaturas de calor y de polen, más largas al cambiar el clima, lo cual podría generar un momento las concentraciones de alérgenos. Y, bueno, el problema con este es que es poner un factor más de riesgo sobre algo que ya existe, que es la margen del aire. Por ejemplo, incendios más frecuentes y más grandes podrían reducir, de hecho, reducen la calidad del aire en ciudades, ¿no? Lo vemos en Guadalajara, ¿no? En los últimos años ha habido un par de incendios en este parque que está junto, es de las mariposas, si mal no lo recuerdo, ¿no? La primavera, el parque, ajá, que hay incendios y, por supuesto, todas esas emisiones impactan directamente a las ciudades. Lo mismo sucede en California, ya también cada año, principio de año, es un problema. Y en Europa, en Singapur, ¿no? Es un problema. Y el cambio climático, el calentamiento, ¿no? Es un efecto del calentamiento. Finalmente, eventos extremos, por ejemplo, las olas de calor, ¿no? Estos, ¿no? De repente tenemos una semana, ¿no? Con temperaturas muy altas, ¿no? Y eso generalmente, no nada más son las temperaturas altas que pueden aumentar la concentración de ozono, sino esas olas de calor generalmente van acompañadas con estabilidad atmosférica. Lo que implica la estabilidad atmosférica es simplemente que el aire no se mueve, se estanca, ¿no? Y entonces, en lugar de que todas esas emisiones y esas olas que se estén formando, ¿no?, pueda ser, ¿no?, lavado o transportado por el viento, simplemente se queda allí y tenemos concentraciones muy altas de contaminantes, ¿no? Este, esta es una foto de la, de la, este, niebla de Londres en el 52, ¿no? Si alguien vio al revés de la serie, está The Next in the Crown, ¿no? De hecho, hay un episodio dedicado a este, a este, es precisamente en una época donde Londres era una ciudad industrial, ¿no? En, 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 en invierno, donde generalmente hay niebla y hay, hay, este, ¿cómo se llama?, y hay altas concentraciones de contaminantes, un evento de estabilidad atmosférica precisamente hace que haya miles, este, de muertos en tres días que, que ocurrieron. Hay otro par de eventos, hay uno por la misma época, uno en Bélgica, otro en Estados Unidos, en Donoras. ¿No? Desde entonces no hay estos eventos, pero, bueno, es precisamente, ¿no? Es lo que llamamos eventos extremos, es lo que llamamos. Entonces, bueno, es este, en esta figura, también es de la época social, ¿no? Este, lo que se trata de demostrar, bueno, el clima y la calidad del aire están íntimamente relacionados a través de la quema de combustibles fósiles. Porque lo que mencionábamos precisamente al principio, la quema de combustibles fósiles, ¿no?, emite toda esta serie de gases de efecto invernadero y precursores, ¿no?, de partículas y clima. Y entonces, bueno, la idea, ¿no?, es empezar a ver este, que las regulaciones que se, que se hagan para atacar uno u otro problema van de la mano. Entonces, bueno, y lo más importante, además, es tomar en cuenta, ¿no?, que todos estos son gases que se pueden regular y que los controles que se tomen para regular la cantidad de ozono o de partículas que pueden enfriar o calentar el clima. El caso de las partículas en particular es muy importante tomar en cuenta porque las partículas, como ya mencionamos, las partículas lo que hacen es tienen un efecto de enfriamiento sobre el clima. Entonces, se sabe que si no se hubieran emitido todas estas partículas junto con el CO2 en los últimos 100 años, probablemente el calentamiento que veríamos hoy sería mucho mayor. Entonces, claro, es importante tomar en cuenta que si empezamos a regular la emisión de partículas y de precursores de partículas, lo que vamos a ver es quizá que esto que estamos viendo, este aumento en la temperatura, va a empezar a aumentar mucho más rápido. Entonces, hay que, es importante tomar eso en cuenta. Y, bueno, con esto termino mi plática. Es importante tratar el cambio climático de la calidad del aire de manera integral, entender estas interrelaciones entre el clima y calidad del aire y determinar su beneficio de reducir la emisión de contaminantes. Muchas gracias. Bueno, entonces, seguimos con la siguiente presentación, que es de la doctora Gabriela Castaño Meneses, de la Fundación de Juriquilla, con la práctica de micrófono, del suelo y el cambio climático. Voy a leer su semblanza. La doctora Gabriela Castaño Meneses es servizada de la Facultad de Ciencias, SINAM, donde realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Sus tesis de maestría y doctorado fueron reconocidas con el Premio Nacional de Entomología, Ricardo Coronado Padilla. Realizó estudios postdoctorales en el Smithsonian Tropical Research Institute, en Panamá, sobre las comunidades de artrópodos de Dossel. Su línea de investigación es la ecología de comunidades de artrópodos en suelo y Dossel. Ha presentado 80 trabajos en foros nacionales y 45 en eventos internacionales, así como impartido 30 conferencias, cuenta con 30 publicaciones de divulgación, 123 resúmenes en memoria de eventos nacionales e internacionales, 70 publicaciones en revistas con arbitraje e indexadas con reconocimiento internacional, 23 capítulos de libros nacionales e internacionales, y ha participado en la edición de tres libros. Ha dirigido seis tesis de licenciatura, seis de maestría, cuatro de doctorado, es profesor titular C de tiempo completo, nivel 2 del SNI y nivel D del PRI. Muchas gracias, Gata. Buenos días y muchísimas gracias a todos por su presidencia, y bueno, y también a los colegas de CESAR por esta iniciativa, y a las autoridades de nuestra universidad por haber apoyado estas aventuras, por tanto en CESAR como en Curiquilla, y hablar un poco, bueno, ya vimos algo de agua, de la atmósfera, y vamos a ver otro ambiente ahora en el suelo. Vamos a hablar por el punto de un rato o dos, y para por el punto. En el contexto voy a hablar primero de qué son los artrópodos del suelo, cuál es la función del suelo, por qué es crear estos grupos, el cambio climático, cómo afecta el que se ha visto en estos grupos, y ver algunas perspectivas que se conocemos. Para poner en un contexto, nada más recordarles que los artrópodos son el grupo más diverso de organismos, de acuerdo con las estimaciones más recientes, hay cerca de 6.2 millones de especies de estos grupos, de acuerdo con distintos trabajos, y bueno, actualmente conocemos y bueno, estas estimaciones nos dicen que por ejemplo en cerdas tropicales hay cerca de 6.000 orgánicos, perdón, en 6.000 hectáreas de cerdas tropicales hay cerca de 25.000 especies de gato, entonces por esto indica que son muy importantes y si son afectados, pues obviamente hay que preocuparse. Los microtópodos del suelo, los artrópodos del suelo, pues son organismos que no ven en esos ambientes del suelo, como sabemos, es el sustrato de toda la vida en el planeta, ahí crecen las plantas, y es una red compleja de interacciones entre distintos organismos, hay prácticamente todos los grupos sológenos, botánicos, los podemos encontrar en el suelo. Y estos organismos, pues, representan realmente un porcentaje muy pequeño de lo que es el suelo en sí. Bueno, en sí, de lo que compone el suelo, la mayor parte es materia inorgánica, son minerales así, después tenemos agua, aire y un 5% apenas es lo que es la materia orgánica. Y de esta materia orgánica, perdón, de esta materia orgánica, pues bueno, los organismos, este 5%, un 5% está constituido por los organismos vivos y el resto de la materia orgánica son residuos, materia orgánica y descomposición y la materia orgánica está, que es el uso, que también se mantiene más tiempo, pero es lo que le da, de donde se obtienen los nutrimentos para que crezcan las plantas. Y bueno, podemos clasificar a la fauna de suelo en diversas formas, de acuerdo primero a la permanencia, si son, pasan uno a su ciclo de vida en el suelo, si son, tienen cierta afinidad, como por ejemplo las hormigas, si son periódicos o si son transitorios o eventuales, ¿no? Entonces tenemos geobiontes como ácaros, colémbolos, geófilos como muchas hormigas, algunos grupos también de ácaros que solo pasan parte de su ciclo de vida en el suelo y transitorios como muchos vertebrados que tienen que salir a buscar su cuerpo. Otra forma es por el tamaño, tenemos microflora y microfauna, que son menores de 0.2 milímetros, la mesofauna que va de 0.2 y 2 milímetros, y la macrofauna que va de 2 a 20 milímetros, ¿no? Entonces tenemos tardígrados, por ejemplo, como parte de una microfauna, la mesofauna, lo que son prácticamente los microantrópodos, y macrofauna en formas grandes como coléuteros también de los grupos. Y bueno, esto nada más es para un poco resumir, ver cuáles son los grupos que representan cada uno de estas clasificaciones y más o menos cuáles podemos encontrar en el suelo, en el mundo. Bueno, esto nada más es para algunos números para poner en contexto, para que veamos la diversidad que hay de números, o sea, números de especies en el mundo, de los distintos grupos que habitan en el suelo. Bueno, entonces tenemos protosuarios, animados, tígeros, cardíacos, y dentro de lo que es la mesofauna, los antrópodos, pues podemos tener una gran diferencia. Como verán, comparando lo que hay en el mundial, como dice el médico, luego verán los grupos que tenemos más o menos bien reclutados, como el país de la universidad, como es el caso de los colémonos, estamos cercano al 10%, tenemos, pero hay otros grupos, pero todavía estamos muy alejados, todavía falta mucho por eso. Y bueno, ya dentro de lo que es la macrofauna, tenemos grupos como mixtas, ramos, que también hay algunos que se conocen mucho más, pero hay otros. Y al final, sí es evidente que la fauna de suelo, pues ha sido, sí se ha estudiado, pero todavía falta muchísimo. Bueno, aquí nada más, algunos grupos, que son los representativos de la macrofauna, o la macrofauna, o la macrofauna, o la macrofauna, que son los regalos como ingenieros de los sistemas, y otros grupos que son importantes como depredadores, y además, los cambios que hacen los aspectos que vienen a los otros. Otro aspecto en el que los podemos también clasificar, pues es, de acuerdo a los que se alimentan, los suelos de, el parvo, el pitójabos, el pitójabos, el pójabos, el creador, el poco, el prójabos, porque, pues bueno, los suelos, la pintor, la reacción, la reacción, y, bueno, hay muchos de los nutrientes que pueden asimilar las plantas, son precisamente, puestos a disponibilidad, por la actividad de los descomendadores, que son los microcos. Y bueno, llegamos ya a los microcos. Este grupo, pues en realidad es un grupo artificial, porque ahí están, listados varios grupos, agregados pequeños, que miden alrededor de 100 milímetros, y los principales grupos son ácaros, colémbolos, ínfilos, agregados, grupos pequeños de insectos, incluyendo también algunas ovegas y escárpados, que pueden ser de tamaño muy pequeño, y que son considerados como parapelígicos. Entonces, esto es también la más liga de la investigación. Dentro de los microartrópodos, pues los microalversos, las abundantes, pero en general en los suelos, son los ácaros y los coléburos, tenemos una gran diversidad de otros grupos, que no se han encontrado en las comunidades, pero que también son muy importantes en mantener todas estas cadenas. Esta es una diapositiva en donde, es el primer ácaro de suelo que fue descrito en 1670, y es una especie de ácaro muy probablemente, no sé si era, pero muy parecido a los grupos de lácteos de la familia O. Entonces, probablemente hay algo cercano. Los coléburos, que se produjo muy importante, pues bueno, los podemos clasificar también de acuerdo a su tamaño, su forma, hay distintos grupos que están en los suelos, y van a tener una actividad diferencial también. En general se consideran como detutíboros, pero los podemos también clasificar, porque necesitan, se alimentan desbora, de algas, y las hijas de los ojos. Algunos grupos son los cepillos, donde generalmente tienen la pérdice más desarrollado, tienen mayor pigmento, y ojos más desarrollados en la población. Esto de la pérdice, pues obviamente todo es relativo, son los pequeños, los más grandes de los coléburos llegan a medir casi 1.7 centímetros, o sea, ya son gigantes, lo tenemos aquí en México, pero la mayoría de estos grupos son muy pequeños. Después tenemos a los que se consideran como hemiércicos, que generalmente están en la capa más superficial del suelo, entre la hojarasca, y los primeros 5 centímetros del suelo, y a veces nos podemos encontrar con ejemplo. Entonces aquí los hemiércicos están más desbordeados, tienen cutículas pigmentadas, pero los apéndices son menos elongados, en general. Otros grupos en esta misma clasificación son aquellos que pueden tener ojos más relucidos, apéndices desarrollados, pero la fúrcula, que es el órgano que pueden saltar, pues a veces puede estar afectada, porque ya no les sirve. Y bueno, los hemiércicos, ya encontramos que tenemos pequeños, generan nuestro cumplimiento, y que a veces también tienen la cura de periós, y se mueren, se mueren, perdón, entre los superficies del suelo. Y otros grupos, como los aurópodos, los estrólogos, los estrólogos, los estrólogos, algunos glucos de sínticos, pero estos organismos todos son muy importantes porque van a establecer distintas relaciones. ¿Por qué son importantes? Pues bueno, porque degrada la materia orgánica, en la matriz del suelo, casi el 80% de esta matriz del suelo son excretas de los mercratólogos en general, y estos aportan nutrientes más en el siglo XX, en la matriz del suelo, para la matriz del suelo. Regulan poblaciones de hongos y bacterias, que también pueden ser patógenas, inclusive para el ser humano. Y bueno, son buenos indicadores de la enfermedad, de la temperatura que tiene la enfermedad, de 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 la enfermedad, y pues son muy importantes en la nutrición del suelo. Estos organismos también han sido utilizados, de acuerdo con sus características, como indicadores de protección, en algunos programas de biomedicación, para eliminar, por ejemplo, locales utilizados en suelos, y se reconocen también como generos de posibilidades y por todas las poblaciones. Por eso se puede tener con grupos como FUDES. Y todos estos organismos, ¿por qué hablar de protocomio del suelo que tiene que ver con el cambio climático? Pues bueno, simplemente porque son partícipes esenciales en el ciclo de cáncer. Entonces, en cualquier ciclo de nutrientes, en el ciclo de cáncer, en el ciclo de nitrógeno, están participando los microtocomios del suelo. Son esenciales, por ejemplo, para la diseminación de las poblaciones de corrisas y, bueno, son muy importantes para los sistemas. Y lo que se han visto es que además también, pues son nombradores en distintos nutrientes, Hay, pero en privada de la disminución, en los nutrientes, permiten que haya más escoras y esto aumenta la calidad, por ejemplo, de las plantas, también, por ejemplo, para crecer y los degradadores que hay en los estratos superiores, por ejemplo, se pueden desarrollar de una manera más adecuada. ¿Qué factores además se han encontrado que determinan la distribución de estos organismos en el suelo? Pues es el macro y el microtima, no solo el microtima, sino que tenemos en el suelo en sí, que así puede ser variable, no es el movimiento que tenemos en la superficie, sino también, obviamente, pues están relacionados en el equilibrio. Está el pH, la agregación, la comunicación, el cambio de un solo suelo, la humedad, la velocidad, la actitud y el geocercarmon. Esto se ha visto que es esencial y determina que para muchos organismos la concentración de los geocercarmonos en el suelo y determina que haya o no determina ciertas asociaciones de los arcos. De manera muy general, como sabemos, que el clima sería un problema de un organosférico y va a depender de la solución que hay en el descargazo de la tierra, en el descargazo de la tierra, el transporte que hay en esta estructura de la planeta y la comunicación de los geocercos. Y esto pues nuevamente nos da una gran calidad de climas que nos tenemos. Y este cambio climático pues bueno, se refiere a una variación estadísticamente significativa en el clima o en el final de la naturaleza existir en un regalo total que realmente de degras para organismos como los astrófonos que son generaciones cortas de un año o mucho hay otros que pueden un poco más pero tenemos en un año que podemos tener varias generaciones en el caso de los geocercos y colémbros pues estos cambios resisten la persistencia de estos cambios generan respuestas a la naturaleza. Se ha visto que simplemente para integrar a ese gran de muchas especies que están corriendo con la humanidad y es una hormiga que está en la cima de las baleares entonces también estos ambientes pueden ser más susceptibles por como son las islas pues bueno las especies que están ahí pues van a ser muy difíciles y no es por ahí se han hecho distintos estudios en donde se ve que hay un cambio cuáles son las predicciones de la distribución de las especies de acuerdo con los estudios como el nombre de los estudios que han cambiado de su distribución o se repetir si hay predicciones de que van a cambiar sus estudios comunales pero también se ha encontrado que las empresas de sueños como el ciclo de derechos de amor y un problema también a través de estos redes crónicas los ciclos y en los suelos se han visto una relación en estos ciclos de verdad en un punto de ahí nuestro trabajo que hemos realizado con el estudiante de todo desde el de la bibliografía que hemos trabajado con los padres de la narro en estos ambientes o de los humanidades que han pasado en las comunidades que se consideran en los colegios que reciben el trabajo de la narraje y bueno lo que me parece es que los organismos en estos ambientes los trabajos del suelo tienen una conexión de la vida con la literatura y una conexión de la literatura ser un trago que nos presentimos en el suelo aquellos que viven en todas las calles son suscetibles que le valen el cuerpo y el círculo los cargos de la humanidad pero hay un trigo también que es un trago que empieza a tener una relación con la literatura y eso es que están teniendo un aumento de la nutrición de la naturaleza para volver a ser de la humanidad por lo tanto empieza a disinuir la abundancia de los adultos y bueno la verdad es que yo he entendido que por muchos cambios en base a con el ministro de la ley que se ha asociado en cambio real pues le dan modificaciones de las comunidades por tanto en las infecciones de las comunidades de los adultos y de los adultos otro trabajo que se ha realizado con el ministro de la Dra. Marta Gracias. Estas alteraciones pueden provocar cambios en las comunidades, en los cintos, en los cintos y en los cintos, y además pueden promover, por ejemplo, que hay unos católicos, como las maderas, que empiezan a crecer más nuevos tipos de bacterias, copios, para que no se salen adecuados. Y el dios del algodón, por ejemplo, es un caso de los cintos. Un día, se ha visto que los organismos, todos los colegios, reaccionan a las sustancias del dios del campo. Cuando hay mucho dios del campo en el suelo, se trata. Después de un tiempo, a veces siempre pasa mucho tiempo, pero hay muchos que pueden vivir. Entonces, si empiezan a ver estos cambios, que nos ven en el dios del campo dentro del suelo, pues podemos tener una perdida de muchos morales. Y, bueno, simplemente, a lo que nos encontramos en la Universidad de Córdoba, que se tiene que ver la fauna del suelo, que hace uno y catorce, también un artículo, que lo decía que las unidas, que tenía la clave de la asociación de un alimento. Porque, debido a que utilizan ciertas partículas de unidos, ciertos literales, que ayudan a proteger los cetágonos, por lo tanto, que hay un poco de los centros. Entonces, sería la cantidad de los materiales que ayudaban, para poder ser el efecto, el efecto, y los cetágonos, que eran mucho mayores, unidos de teorías, que los que tuvieron hace otros. Y, bueno, simplemente, para mencionar que, este año, se emociona, por lo que no reciben, desde la antigüedad, se presentaron ciertos trabajos, en el mercado grande, no necesariamente cambió. Porque, cómo afecta el cambio climático a los ciudadanos. Se ha detectado, por ejemplo, por lo que tenemos, 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 las hormonas, que utilizan, para poder, detectar los estermatólogos, con, en la temperatura, el vapor. Por lo tanto, hacer las cosas, también, organizar los estermatólogos. Por lo tanto, la, la, la probabilidad, de que se pueda reproducir, por lo que tenemos, que, de la referencia, se va a luz. Y, otra propuesta, que se hizo, con la industria, precisamente, y le falta, un ejemplo de, esas iniciativas, que están en algo, para poder hacer, sistematizar, un poco de información. Es decir, es muy importante, esto no, pero, es por la información, con la información, de color. Entonces, hay una, una base de datos, que podrá ser posible, en la información, de los organismos, con sus características biológicas y entonces poder detectar sitios, por ejemplo, en los que estamos viviendo, producción o un impacto en el cambio climático sobre esta población. Gracias a todos, por ejemplo, se tiene mucha información que hace muy bien, gracias a nuestro palacio, por ejemplo, como ha sido la destrucción de especies en mérito, por lo que vamos a crear un estado que vive en el estado mínimo, prácticamente casi 80% del mundo del reconocimiento ha sido desesperado. Pero puede sistematizar, por ejemplo, hacer planos como estos, en planos, este es un plan que se siente, en la base de datos, en la base de datos, para poder que las especies dominan, donde sean, en la base de datos. Y lo debo relacionarlo ahora por factores aplicables, que es lo único que podemos decir a zonas donde debería haber cierta venta, donde pueden ser bien especies, que necesitan salir en el pago del suelo, o a seguir en la base de datos. Entonces, hay que estar en la base de datos, en la base de datos, en el pago del suelo, o a seguir en la base de datos. Y promover información sobre estos cambios en la composición comercial, en la base de la universidad, para evitar estos temas, monitorear los cambios que son vulnerables al cambio climático, y ver las especies dominantes que les dispone, como poder cambiar la naturaleza, como el suelo. Por lo que le haces, además de la atención, es muy importante que se ha visto. Y nosotros estamos por 10 veces, porque nosotros por 10 veces, por el margen de un lado, que se requiere de acción por un lado de lo que vamos a encontrar en esos campos. Y por nada, para reclamar lo que decía, el concurso que los socios que ellos son las que se refieren, y el microlumbre que hay en los socios, pues también consideramos que están semanalizando todos esos campos. Muchas gracias. Nuestro último ponente es un invitado especial, el doctor Corb Paschel, del Instituto de Agricultura de la Universidad Austral de Chile. Gracias. Es profesor titular de la Universidad Austral de Chile, biólogo marino de la Universidad Austral de Chile, y doctor en recursos naturales de la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Sus líneas de investigación es ecofisiología de invertebrados, con énfasis en fisiología del desarrollo de trostacios, y cultivo y reproducción de trostacios. En su producción científica, destacan más de 50 artículos científicos, un capítulo de libro, índice H19, y en escopos y en los síntomas en Reuters. Innumerables congresos y foros de divulgación, y participación en programas de docencia, en más de 50 cursos de licenciatura y de posgrado, colaborador en 70 cursos de licenciatura y 20 de posgrado, profesor de 13 cursos por invitación en el extranjero, y colaboración con también innumerables instituciones extranjeras, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfred Webner Institute for Polar and Marine Research in Alemania, CADIC en Argentina, Mississippi State University, Texas A&M, University of Maryland, y Ghent University. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, voy a hablar con mucho en el marco de química, todas las acciones químicas, bioquímicas en el organismo, necesitan una cierta energía para que se produjan, y la temperatura se lea o retrasa el proceso. Entonces, los remingos, salvo aves y mamíferos, no son capaces de controlar la temperatura, por lo tanto, su temperatura, la temperatura exterior, no es por la temperatura interior. Hay algunos que tienen una mayor tolerancia a un grado de temperatura, y otros que no tenemos cambios, o que no tenemos frío, o te voy a presentarme ahora. Tienen un reducido rango de tolerancia térmica en el frío. Ahora, como explotó el doctor Rosa, en general, lo veremos somado un grande en las zonas óptimas, en el conjunto de factores que generalmente gobiernan su sobrevivencia, en este caso, sobre la temperatura. Y la temperatura, entonces, como explicó el doctor Rosa, muy bien, provoca un incremento en la actividad del organismo, en la base central pública, donde hay zonas óptimas y temperaturas mayores de un gran seguro de inteligencia. Asociado a esta tolerancia a la temperatura, está la capacidad de producir energía. Y la energía, al inicio, se producía en forma aeróbica, al inicio, hace unos 8 millones de años, y desde esos 2 millones de años, atrás, ya ha habido suficiente tiempo, para que nos obtenemos, como en la presidencia de la energía, oxígeno en la monja, se haya adaptado a esta vía, la vía agro y la protección de energía. Porque básicamente, es como las 17 veces más deficientes y de la protección de energía en forma aeróbica. Este incremento de energía, asociado al aumento del 14% de oxígeno, en la historia de la Tierra, también ha habido una consecuencia de la naturalidad, etc. Cuando hay un poco oxígeno presente, se produce poco ATP, y cuando hay oxígeno presente, se produce mucho más ATP. Y se ha ido favoreciendo, entonces, seleccionando una mayor eficiencia de la producción de ATP. Cuando hay oxígeno, entonces, se produce menos ATP, y el profesional de uso, de que ATP se reduce. La circunstancia de proteína, que consume mucho ATP, se reduce, porque el no hay crecimiento, sin el crecimiento, tampoco hay producción. La regla de la salud de proteína, incapacidad de aprovechar alimento, etc. Al escenario de cambio climático, como hemos visto hasta ahora, las tradiciones, no hay nada, pero en general, así como vamos, al escenario de 2, 3, 4, llegado a ser como promedio mundial, a veces ser esperable, naturalmente, sigue más como promedio, y hay zonas, que se van a calentar menos, zonas que se van a calentar más. Una de ellas son los bonos, en los que nos vamos a concentrar. Si bien es cierto, voy a hablar sobre, temperatura, y oxígeno, hay que tener presente que los animales están aumentados a múltiples factores ambientales, y el cambio climático, el cambio global, va a estar afectando a muchísimos de ellos. Pero yo digo, el cambio climático, estos factores han variado también, solo que, en general, a una NASA, le ha permitido una adaptación para enfrentar. Así que, se ha desarrollado pasiones funcionales, para enfrentar este medio de esta. El cambio climático, lo está llevando a trama. En términos del oxígeno, a nivel terrestre, el aire abundante, tiene un árbol en el agua, valía muchísimo, tanto en concentración, en predictibilidad, y, en términos del producto climático, se están implementando las zonas mínimas de oxígeno, se están volviendo más o menos, los organismos, entonces, que no están adaptados a poco oxígeno, se están, siendo más frecuentemente, sometidos a letros de hipóseta. ¿Cómo reacciona? Cuando baja, con el proceso de oxígeno, los organismos, que pueden, recurren, tratan de mantener, su tasa metabólica, bajo el aumento constante, hasta un punto, donde ya no todo es más. O, mejor, voy a mostrarles el ejemplo de antes, eso quiere decir, su tasa metabólica baja, proporcionalmente, a la, un, o el de la acción de oxígeno, o algunos son accesibles, a la acción de una, pequeña dilución, el de la acción de oxígeno, que voy a colocar, yo, con notorio, verdad, su tasa metabólica. La acción metabólica, quiere decir, capacidad de producir ATP, capacidad de producir energía, capacidad de producir energía, con la capacidad que tenga el animal, con el diseño que tenga el animal, de llevar oxígeno a la mitocondria. La hipótesis es que, la medida que aumenta la temperatura, los procesos químicos y hidroquímicos, se aceleran, dentro de la mitocondria, y por lo tanto, además de oxígeno, se incrementa. El organismo, entonces, activa ciertos mecanismos, como frecuencia respiratoria, frecuencia respiratoria, con el tipo de poder, llegar, con suficiente oxígeno, a la mitocondria, para producir energía. Y si el diseño del organismo, ya no lo permite, simplemente, no puede tolerar mayores de transgustina. Hacia el extremo opuesto, el frío, la hipótesis, la postura que, el proceso remite, el problema es que no se llega, con suficiente oxígeno, a la mitocondria, no aquí, para satisfacer la demanda, sino que, con la discapacidad del organismo, de poder suministrar, a aportar, la mitocondria, obviamente, baja, su demanda de oxígeno, pero, la frecuencia que al día, el organismo, a 0 grados, o 2 grados, de bajísima, la frecuencia ventilatoria, también, y por lo tanto, la remunerada de las membranas, por lo tanto, se dificulta la llegada, de oxígeno, a la mitocondria, y eso, lo que hay en el caso, es que no provee, a temperaturas más bajas. O sea, hay una declaración directa, entre, la tolerancia técnica, y, la capacidad, ya con el oxígeno, a la mitocondria. Por lo tanto, esta tolerancia térmica, entonces, depende también, de la cantidad de oxígeno. Si hay menos oxígeno, que es la curva, entonces, se vuelve más pequeña, y el récord tolerancia térmica, se ha hecho. Esta es la vida, el resultado, por el todo. La temperatura, esto, a modelo, lo que es el jugo, de los dos rosas, no estábamos, por lo tanto, en todo caso, pero con el jugo, bastante. Y, por lo tanto, una cosa, la produce, la tolerancia térmica, y estábamos hablando, de organismos morales, con un restringido rango, de tolerancia térmica. Ahora bien, en este colegio, si uno puede hacer cuenta, que si es segunda derivada, o así, uno también puede postular, que, los estuviéramos acuáticos, entonces, más que adaptaciones, a la temperatura, deberían tener adaptaciones, para enfrentar la ecopsia, que, en su vez, permitirían, enfrentar personas, en la temperatura. Y eso, vamos a tratar, de, probar, la idea, no sé, que estos animales, acuáticos, acuáticos, son, estuviéramos fluidos, si, en la zona, ya habían tenido, una baja capacidad, de enfrentar, acuáticos, y eso, no haría, el cambio global, pero, por otro lado, también, especialmente, sensible, como el, al cambio global. Y, también, toda la reducción, de la capacidad, de, para los chiquitos, al nivel celular, que, es una capacidad, de enfrentar, y dejar el cambio global, por la capacidad, que tiene, de su proceso suficiente, que tiene, y, para el mercado. Y, lo, estoy intentando probarla, con varios organismos, todos ellos son, eh, flutasos, macráticos, sin embargo, no he hecho alguna cosa, si, no he hecho ningún individuo también. Eh, yo, trabajo, en esta parte de acá, en Chile, al sur, pero, tenemos que, pasar un poco más, al sur, para hacer este tipo, de trabajo, en la isla, la recorque, en la, en la, en la base del profesor, Julio Cudero, del Instituto Atlántico Chileno, eh, estamos haciendo los experimentos, y, ¿por qué la Antártica? Porque es, un, un continente, con un ambiente, un acenario fascinante, y, una estabilidad térmica, por decenas de millones de años, lo que, implica, que los organismos, que, habitan ahí, se han adaptado, a, una, estabilidad térmica, y, a una baja de temperatura, al mismo tiempo. Entonces, el otro, el recalco, también me interesa mucho, porque tiene, más o menos, la misma edad, del paso del rey, de 25 millones de años, o algo así, también son muy estables, teóricamente, pero, altas, por ejemplo. Muy bien, eh, si bien, esto es, un arcigre, eh, un arcigre, un arcigre, un arcigre, un arcigre, un arcigre, donde destaca, la cantidad de peces, y la gran abundancia, en la centrática, todo se ve, un poco más, eh, hierbo, eh, sobre todo, por, lo duro que es el invierno, todas las zonas que viene por el hielo, los surcos que se ven y reciben son producidos por el témo y bajo el agua, la cosa cambia, y no hay peces, las 5 peces de peces no hay la práctica, pero los frutasos tienen un rol clave. No todos los frutasos, los de Capuch, los de la Caio y los de Capuches, cuando han recobstado la práctica, fueron desplazados desde si fríos, pero los peracarios dan einfibos, hizocos, applyings, y chachicos, de abajo. y yo creo que tenemos una clave en la analógica y por eso nos interesa estudiar por una parte por una parte del galón que es el clonotronatrático es un sobo gigante por hacer las mismas pulitas que están acá y estas otras curvas que primero y y que es en ella que es de aquí ambos son presas de interés que viven en la zona y que nos interesa ver su relación porque si una u otra presa tiene tolerancias a la temperatura de la analógica es probable que hay que cambiar su presa y por lo tanto su grupo de cambio en la comunidad ya sabemos que a las temperaturas no sobreviven y en la misma raza la metabólica la temperatura no es capaz de compensarlo potenciar el crecimiento negativo a 8 y a 5 grados acercos aparentemente sí podría sorportar este 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 muchacho sin embargo tiene dos opciones para como les comentaba para enfrentarse una de ellas una de ellas de esta presencia aquí cuanto que en ella y la otra es el primero la tolerancia de la tercera para ellos y esto es solamente la fase de la abólica porque podemos ver que esta presencia aquí la más gris tiene una tolerancia a la a la derecha que es temperatura normal y vamos entre más dos y más dos es lo normal más tres creces superior que la creces de la caja así que en el momento no nos lo lleva a dos de la oceso esta creces como la de la abólica menor sin problema y en un caso especial es el pequeño cubuní del sopo que voy a continuar en la continuación con la de la abólica también muta el sopo es característico de gallar de esto y la entra portan los despleones en un masupio un masupio encerrado y de este masupio se posicionan cubuniles marcas y estos cubuniles también los estudian el adulto cuando uno nos mete a cerca de dos celsius al shock inicial pero luego se estabiliza su con moticia sin que va a ser de la acercia capaz de congresar y en dos semanas ya lo pueden todos una baja que lo le hace cremoso y la cremoso de la acosiclación de oxígeno y los adultos mostraron que es altamente sensible a la disponibilidad de oxígeno y si hay mucho oxígeno disuelto a bajas temperaturas en la plantilla como la disminución de la acosiclación de oxígeno provocó un defecto de dimusión en la sanca boda los juveniles sin embargo también sufrieron un shock inicial acerca de oxígeno pero acerca de oxígeno pudieron concrestar y aquí más justicia ir tres meses a esta temperatura estudiar experimentos que no podemos hacer la práctica sino que porque la estaría en la práctica como bastante refrigerante por lo tiempo por lo tanto como el tipo mayor se tiene estos productos lo cual es poco extraño y tratando de averiguar por qué comenzamos a averiguar un poco que pasaba en directo y con un microscopio pudimos ver un poco qué tan asignado estaba y si esto nos hacía ver una dura probabilidad de bajar los signos y efectivamente los remares están muy asignados dentro del masurio uno al lado del otro más de 160 porque mismo hemos contado en una hebra con un masurio de 3 4 centímetros por lo tanto ese asignamiento podría estar asociado a bajo el ciclo como donde trabaja los ciclos los juveniles son excelentes reguladores con muchas bases de hacer cada una pero muy eficientes y esto estaría replicando su mayor tolerancia técnica la pregunta entonces es ¿cuándo la mierda? de aquí cuando adultos no lo son y los chiquillos las pulitas son transformadoras la verdad no tienen muchas capacidades para enfrentar sobre el cabalado y en una tasa catabólica más alta pero no tienen ninguna capacidad como para regular sus tasas catabólicas son muy dependientes entonces la dos centros de oxígeno y eso a su vez las hace muy dependientes o muy impunidad a los cambios de temperatura así que en conclusión estos pequeños organismos por mientras mata la tasa catabólica no hay capacidad de natación pero una menor tolerancia a los cambios de temperatura pero hay un cambio climático entonces hay un levantamiento en especie como menor tasa catabólica tienen que tienen mejor oportunidad pero en este caso del adulto el uso de biogícate de todas maneras incisibles como para presumir si es la reducción normal lo que se puso a prueba es básicamente un promedio pero lo que va a ocurrir es que va a aumentar la probabilidad de ocurrencia de fenómenos cada vez mayor temperatura un incremento de un promedio de temperatura de 1 a 2 grados celsius a 5 grados celsius quiere decir y si entran la temperatura crítica de la creciera no o 1 grados celsius quiere decir que la cantidad de eventos con un promedio de 5 grados celsius de eventos por temperatura por só la temperatura crítica aumenta tremendamente y ese es el riesgo básicamente no solo 3 grados celsius un solo 5 grados celsius y las probabilidades que ocurran eventos por sobre los grados de tolerancia y es cierto que el pronóstico es a 100 años o a 200 años o a lo que se quiera y es posible que algunos organismos si tengan tiempo con tiempos generacionales muy largos como puertos si tengan tiempo para alcanzar a adaptarse pero otra especie de agua fría con tasas metabólicas tan bajas con tiempos generacionales largísimos la probabilidad de que alcancen a adaptarse a las nuevas condiciones sin una su telepótese que lo maneja siempre con estos organismos vamos evaluar su necesidad fenotípica a ver si son capaces de aguantar con lo que tienen y si no lo tienen van a desaparecer muchas gracias y gracias por la invitación gracias a la facultad de ciencia al postgrado de la UNI por innumerables invitaciones y colaboración académica la colaboración ha impactado fuertemente en mi desarrollo académico de acuerdo por hace 12 años atrás y se observaba con su cariño el crecimiento el esfuerzo de todo el confort por tratar de hacer una necesidad compleja en el sentido de que se hace invitación del primer nivel de docencia de docencia de posgrado y la invitación de la comunidad es realmente un ejemplo estoy muy agradecido de haber podido participar y colaborar con mi presentación a la Facultad de la Ciencia por esta visión que tuvieron la capacidad de desarrollar con la capacidad la vivienda y los compromisos de la capacidad de desarrollar y les agradezco muchas gracias